Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa y bienvenidos a la parte número 2 de The Last of Us Left Behind Voy a apoyar a gato que está jodiendo por ahí Así que vamos a ver, antes de que me apague la Playstation 3 Ok, tengo que seguir la negrita, pero no me deja buscar cosas Pero igual lo vamos a dejar a un lado y vamos a ver que cosas hay por acá Le digo, hay cosas weón Hay un cartel Yo conozco a esa negrilla ¿Se acuerdan de ella? Hero, héroe Se busca por la Firefly ¿Qué era Firefly? No me acuerdo muy bien Descripción No puedo darle la vuelta a la página Pero bueno, vamos a cerrarlo Habla de la negrita Ella pregunta sobre ti ¿En serio? Ella dice que te recuerdas a tu mamá Bueno, ella no sabe más que yo Vamos a ver qué cosa hay por acá No hay nada Vámonos Vámonos, ok Estamos haciendo buen tiempo No, no hay nada más ¿Quiénes son los amigos? No sé No hay nadie ¿Qué es lo que pasa con Tino y el resto de los chicos? ¿Cómo están haciendo? Riley, esos son tus amigos Pero tú hablas con ellos Sí, supongo Ahora son unos amigos Pueden hacer cosas por acá No Nada ¿Había algo por aquí? ¿Había encontrado la luz todavía? Oh, har har Oh, me siento No quería ofender a tu gente ¿Entonces, qué? ¿Te acuerdas de todo esto ahora? Todo lo que sé es que no sé Ok Ok, seguimos siguiendo Seguimos con la morena esta 30 días, mi a** La gente se infecta todo el tiempo Solo hace un buen trabajo de esconderla ¿Te acuerdas de una más infectada? ¿Te acuerdas de una más infectada? Como parte de mi iniciativa En realidad me hicieron matar a esta No si jamás Dejare que le bang من desp Also a que Diego Recuerda... iov ¿Qué ha sido de una más puesta? Dejame Oh... ¡Llegamos! ¡Apaba la luz! ¡Apaba la primera vez que le pregunté de Maureen! Ella quiere que te segure en esa escuela maldita. Y yo no voy a venir a ver. ¿Por qué ella se preocupa? Ella está preocupada que te hagas en problemas. ¡Apaba! ¡Apaba en problemas! Hey, ¿recuerdas la primera vez que te trajo aquí? ¿Qué hacemos aquí, Riley? Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué? ¿Es un dinosaurio? ¿Es un dinosaurio? ¡Es un dinosaurio! Tiene que esperar y ver. ¿Será un pequeño dinosaurio? No sé, vamos a ver. Pero no me da buena pinta esto, eh. ¿Qué? ¡Apaba! ¡Apaba en problemas! 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 ¡Buenos días! ¡Muchas de asistencia! ¿Quién sabe cómo sucedió? a ver qué hay acá hay que buscar aquí cuadros ahí de niños what is this Winston man un trago claro que sí sure watch out that's not beer please oh my god oh here it's disgusting cheers Winston es desmadrosa vámonos me la puedo llevar acá hay algo hay que seguir buscando acá se llevaron al caballo panda troll patrol ah no pensé que era panda troll panda patrol a ver hay cosas por acá no no hay nada ellie help me lift this i 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 Veamos si puedes deslocarlo desde el interior. Buena llamada. ¿Bueno? ¿Ves algo? ¿Riley? ¡Escuchas! ¡Hay dos veces hoy! ¿Cómo nunca encontramos este lugar? ¡Vamos! Tengo la masacre perfecta para ti. ¡Perfecto! Porque soy un curioso... A ver, si hay cosas interesantes también. Hay juguetes... Hasta que la negra es bien... No me deja ver nada esta hora. ¿Veis para acá? Justo habíamos hecho cotoleando en la madrugada de que el coto se quería coger un maniquí o una muñeca. Yo creo que a esta sí le da, ¿no? Ok, vamos a seguir. Hay una máscara de lobo acá. Así que vamos por ella. ¡Muévete! ¡Muévete, muchacha! ¡Muévete! ¿Qué es eso? ¿Es como un hombre de wolf o algo? ¡Lo ponlo! Es tan estúpido. ¡Sí, maldita! Ta, rojo! Ahora rojo. A ver... ¡Lo ponlo! ¡Lo ponlo! La rojo! ¡Lo ponlo! ¡Lo ponlo! ¡Lo ponlo! ¡Lo ponlo! la cancha del tigre ¿me escuchan? ahora si no, la canción de Katy Perry mira toda esta cosas ¿que personas compren estas cosas? no entiendo wow eso fue estúpido no tengo que meterle una cachetada a la amiga de Eli esas mascaras son incluso cooler Spooky Town ¿qué? vampiros son como mi cosa ¿que va a ser esto? soy Count Drácula en realidad Countess soy Countess Drácula si niña es loca a ver vamos a seguir buscando acá ok acá hay la puerta si si ya ya estuve por acá ok vamos entonces mira que sí el rojo es tuyo yo seré blu ponemos la puerta quien rompa todas las luces para su auto ven ¿me llaman? soy como el maestro ok el perro tiene que responder una pregunta no sarcasm ¿que es esto? la verdad o la verdad? ok te voy a ganar la negra necesito un ladrillo más la negra está como que bien desmadrosita no? ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Dobre! Y así es como lo haces. La última luna Ya gané ¿Cuál me falta? Oh, falta el de atrás Ah, este de acá me faltaba, mira Hora de preguntar, soy la reina y el ladrillo A ver, ¿por qué deja, a ver, preguntas? ¿Por qué saliste? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé qué es Marlene mencionó a mi mamá Hoy, la mamá A ver ¿Qué dijo Marlene acerca de la mamá de Ellie? A ver Dice que mi mamá era una enfermera La mamá de Ellie era enfermera ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué? La mamá es increíble Así que ¿Sabes cómo pensábamos que solo se aceleraron ciertas áreas de la ciudad? Sí ¿Follow me? ¿Qué es lo que se aceleró? Así que, resulta que toda la ciudad tiene poder Ellos simplemente fliparon los circuitos Allí tienes que hacer es flipar No hay manera que esto va a funcionar ¿Qué te dije? Espera, ¿y la toda la ciudad se aceleró? Vamos a ver Ahora todo el centro comercial tiene luz Vamos a seguir buscando cosas Yo quiero saber qué le pasa a Ellie con Joe ¿No? Es lo que más este nos importa ahorita Que tengo que hacerle con la negra ya Vamos a decir cosas por acá De repente un easter egg o algo No sé, ¿no? Parece Oh, sí, aquí hay una cocina, mira A ver, este dije Bueno, había cosas No hay No hay nada A ver, acá hay algo Nota de advertencia, hice acá No hay nada Para leer Major band, you will be my third request As many weeks, original Ah, bueno, sobre Fuck, 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 fuck No me dicen ahí Vámonos A ver, si hay otra cosa por acá No, por aquí hemos bajado No, no hay nada más Vamos con esta chica No más Y me acuerdo cómo se llama la negra Para que vean Como me interesa Vamos Espera, yo sé lo que estás tratando de hacer Y... ¿Qué? Estoy muy contenta de que no estés muerto Estoy muy contenta de que no estés muerto No lo he dicho Y no lo he dicho Y no lo he dicho 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 Yo creo que lo empezaste Oh, hombre... ¿Estás listo? Totalmente ¿Estás brindando? ¿Qué diablos puedo llegar ahí? ¿Cómo podemos subir...? No, 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 nada A ver... Hay botellas, no más ¿Qué cosas? Supongo que estas las voy a usar después para crear cosas ¿Cómo creaba cosas acá, weón? Ajá, así Blade, sugar... Ajá Me falta todavía más para crear cosas Por eso les digo, o sea, no... No te salen las cosas que agarras O al menos el nombre Muy bien Balas de pistola Aunque también puedo matar los dichos con... Con el sable Si los distraigo Los agarro por atrás y plak, los mato A ver, más cosas acá Eso me va a servir Los dios es pura piedra Mantenimiento Ahí Tenemos que ver cómo entrar Ok, aguanta bata Ok, balas Perfecto Hay que avanzar con cuidado ¡Hay un gato! F*** cat F*** cat Bueno, vamos a dejar esta parte hasta acá señores Así que ya saben, si quieren más seguido Dejen su me gusta favorito para subir más gameplays, ¿no? Así que me despido Fiduxa Y nos veremos hasta la próxima con The Last of Us Left Behind Nos vemos, bye! Tres 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 Tres